bueno así de sencillo así de sincero al ser socios ya puedo simplificar tu vida al ser caseros yo puedo darte todos mis trucos puedo darte mi experiencia como programador puedo darte mi simplicidad y en este curso todo eso lo vamos a ver solamente al ser socios y al ser cuates nada que ver observa en este curso lo que vamos a avanzar es cola simples cola simples pertenece a estructura de datos si profe el mes pasado hemos avanzado pilas pero yo tengo una pregunta a ver esto de cola simples porque estamos avanzando porque yo la verdad yo quisiera hacer sistemas para android quisiera programar juegos pero aquí la docente nos enseña cola simples o sea porque yo quisiera avanzar algo más real porque avanzamos cola simples o pilas u otros temas observa los temas que vamos avanzando te sirven para que tu mente pueda pensar como programador para que tengas una lógica computacional para que tu mente bueno ya no sea una mente normal para que tu mente piense como programador entonces estamos avanzando estos temas para que yo pueda generar soluciones informáticas si quieres ponerlo así pues sí pero sobre todo es para que tu mente piense como programador tú estás dando tus primeros pasos como programador y quizás ni siquiera sabes nada no sé pero con estos cursos que vamos viendo estamos pensando como programador y hay muchos temas más que tenemos que ver para que para que nuestra mente piense como programador primer paso ingresamos a la carpeta de archivos base primer paso vamos a ingresar a la carpeta de archivos base y eso donde está en este caso está aquí en la carpeta cf1 cf de colas simples ya veo dos clics en esta carpeta dos clics ya está dos clics en la carpeta archivos base listo dos clics en este archivito de word y este archivito que tiene este archivo tiene mi código mi código de colas simples dos clics acá listo esperamos un poquito y si todo salió super ok vamos a ver mi código una vez que vea su código que es lo que voy a hacer una vez que veas mi código lo copias y como se copia primer paso presionas la tecla control sin soltar y la tecla e observa control e uy que fácil ahora presionas control sin soltar y la tecla c control c listo ya lo hemos copiado si no clic derecho y copiar depende de ti te toca recuerda si quieres que este curso sea práctico tú tienes que practicar lo que ves si no practicas lo que ves tú mismo te estás perjudicando si no practicas lo que ves cuidado me digas profe cuando vamos a practicar yo mismo te pregunto eso pero ahorita qué es lo que voy a practicar recuerdas clic izquierdo en cualquier parte del código clic izquierdo donde quieras luego presionas control e control e para seleccionar todo después control c listo ya está minimizas word e ingresamos a netbeams dos clics acá en netbeams esperamos un poquito pero yo estoy trabajando con la versión 8.2 no hay problema no hay problema listo clic izquierdo acá en archivo clic izquierdo acá en proyecto nuevo y bueno con qué herramienta o con qué lenguaje quieres trabajar quiero trabajar con java clic izquierdo en java y con java qué quieres hacer quiero hacer una aplicación de java clic izquierdo acá en siguiente esperamos un poquito y observa como nombre del proyecto vas a colocar cola simple ojo si o si no puedo no 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 puedes colocar otro nombre si o si quiero que coloques cola simple es obligatorio es obligatorio es obligatorio pero observa en este caso acá a mi izquierda yo tengo algunos proyectos que he hecho mira uy acá tengo un proyecto que se llama cola simple me va a dar error si creo este proyecto porque son lo mismo aquí tengo un proyecto con cola simple aquí voy a crear otro proyecto con el mismo nombre uy si es que es tu caso bozas tu archivo voy a bozar mi archivo pero no me va a afectar no te preocupes chico quien tú tranquilo en este caso bozas cola simple si no creas proyecto quiero que lo bozas y cómo se boza observa clic derecho en cola simple clic derecho en cola simple clic derecho y le das eliminar está seguro clic izquierdo en eliminar acá te dice ojo esto lo vas a activar si si o si lo activas voy a eliminar este archivito que me sale en el panel de netbeams y al mismo tiempo lo voy a eliminar respecto de esta dirección quiero bozar todo rastro de este proyecto eso significa lo activas clic izquierdo en sí esperamos un poquito listo ya está ahora sí archivo proyecto nuevo de java quiero hacer una aplicación de java siguiente y ya sabes si o si colocas cola simple tal como lo ves igualito no así no todo minúscula mayúscula si ahí está tal como lo ves igualito si esa es otra cosa tu resultado va a hacer otra cosa ahí está es obligatorio pero obligatorio con la simple terminar esperamos un poquito pero porque es obligatorio en este caso mi código el cual te voy a bueno mi código el cual vamos a pegar solamente sirve si el proyecto está con este nombre sí sí o sí ojo si has hecho así no sirve cuida me digas después no sirve te toca recuerda si haces los mismos pasos que yo perfecto todo súper ok si haces otra cosa tu resultado va a hacer otra cosa checa mi proyecto se llama cola simple pero checa la c está en mayúscula y la c está en mayúscula así tiene que estar si está todo mayúscula si está todo minúscula ya los asignado si solamente la c y la f nada más siguiente paso clic izquierdo en cualquier parte del código clic izquierdo en cualquier parte del código en cualquier lado aquí digamos siguiente paso presionas las teclas control a control a control a listo siguiente paso respecto de tu teclado presionas la tecla suprimir suprimir para poder bozar todo esto bueno tú ya debes saber diferentes formas de bozar la pantalla presionas suprimir y ya está si no encuentras la tecla suprimir muy fácil presionas control x control x de cortar control x funciona te toca y ahora que hago en este caso vamos al archivo de word en este caso acá tenemos mi código y ya sabes control e para seleccionarlo control c para copiarlo perfecto una vez que lo has copiado vamos a netbeams clic izquierdo acá clic derecho pegar o más fácil control b chica y listo y observa no me sale ninguna línea de error entonces en mi caso he seguido los pasos si tú haces otra cosa tu resultado va a hacer otra cosa profe a mí no me sale seguro has hecho otra cosa no igualito que esté de hecho pero y la letra s porque es en minúsculas ay me he olvidado ya sabes tienes que hacer y tienes que seguir los mismos pasos que yo te toca bueno en este caso yo quiero más campo para programar usted quiere más campo para poder programar pues compres una pantalla más grande no no me refiero eso chico quien observa acá tenemos el panel de proyectos y cuando tú haces un examen o cuando tú haces una práctica lo menos que ves es este lado más ves este lado ay no mi código donde está mal carajo a ver entonces ojo te das cuenta tú ves más este lado y este ladito casi ni siquiera le tiras bola en otras palabras vamos a ocultar este panel de proyectos observa del panel de proyectos te vas a la derecha y le das clic en este menos un clic izquierdo clic izquierdo acá listo tengo más campito y si quiero otra vez ver ese panel de proyectos clic izquierdo acá solamente te acercas mira te acercas ya está se abre el panel de proyectos te mueves a la derecha te mueves hacia arriba le das clic acá no en esta x acá sí acá que significa encajar esta ventana clic listo reparado pero yo quiero más campo clic izquierdo acá perfecto te toca observa en este caso pues mis códigos están un poquito pequeños bueno tal vez para ti está bien pero yo lo quisiera ver un poquito más grande porque pues porque quiero que se vea más grande no quiero gastar a mi ojito que se yo primer paso esto es el scroll del mouse o si no la rueda del mouse como quieras llamarlo si esto es la rueda o el scroll del mouse y eso que tiene que ver clic izquierdo en cualquier parte de tu código si clic izquierdo donde quieras siguiente paso presionas la tecla alt la tecla alt cual esta o esta esta se llama alt esta se llama alt gr en este caso solamente la tecla alt la voy a presionar sin soltar o voy a presionarlo una vez presionas la tecla alt sin soltar listo yo ya lo tengo sin soltar al mismo tiempo mueves el scroll del mouse y observa mi código es más grande si lo mueves bueno claro será no mueve el mouse y vas a ver mover la ruedita y vas a ver cómo puedes ampliar el código o reducir el código en este caso yo lo voy a dejar más o menos por ahí listo te toca bueno esta vez quiero hacer un poquito metiche un poquito así es observa en tu caso tú tienes net beans 8.2 si profe yo tengo net beans 8.2 pero observa en mi caso yo tengo net beans 8.1 mi pregunta es por qué tienes 8.2 es que la licenciada me ha dicho sí pero por qué tienes la 8.2 es que es que en el laboratorio eso no más hay y yo he tratado de buscarme eso no más sí pero tu compañero por qué tiene net beans 8.2 es que eso le han pasado sí pero por qué tienes 8.2 es que no no sé avanzaremos bueno como te dije esta vez quiero hacer un poquito metiche a qué quiero llegar cuando te instales un programa tienes que averiguar cuáles son las ventajas de utilizar la versión que te estás instalando por ejemplo muchos tienen visual estudio 2012 otros tienen visual estudio 2017 pero por qué utilizan la 2017 por qué a no es que el docente eso le ha dicho que se ponga no yo 2017 me he puesto porque eso me han vendido te das cuenta todos se instalan sin saber uno instala programas por colocar no más ya sabes cuando te instales un programa primer paso averiguas cuáles son las ventajas de utilizar ese programa entonces tu tarea si es que puedes tu tarea sería cuáles son las ventajas de utilizar net beans 8.2 cuáles son las desventajas de utilizar net beans 8.1 o viceversa net beans 8.1 versus net beans 8.2 o diferencias de 8.1 con la versión de net beans 8.2 si haces diferencias o comparaciones te vas a poder enterar de cuáles son las ventajas de la nueva versión o qué es lo que no tiene la 8.1 que no tenga la 8.2 todo eso te puedes ir enterando entonces ya sabes no te instales por instalar averigua por qué te estás instalando eso no digas como los otros es que si así me han vendido no es que esto me han dicho observa en este caso todo esto que ves acá es mi código es su código posini es mi código posfin es mi código max client es mi código colaclientes es mi código tal vez tú en tu hojita tú tienes algo diferente sí profe yo tengo algo diferente casi ni siquiera se parece una que otra cosita casi es similar pero lo demás es diferente así es nosotros en este curso vamos a conocer a cada pedacito de código y pero no podemos programar directo si podemos programar directo pero qué pasa si tu docente te dice lo siguiente a ver qué significa max clientes este no no sea si me han pasado para que eso no suceda vamos a conocer un poquito de mi código y al mismo tiempo vamos a analizar cada método de esta cola simple bueno cada uno de los métodos que tiene esta cola simple profe sí este y una cola simple en la vida real se puede programar claro que sí y cuando se puede programar una cola simple observa si ves una fila o si ves un elemento al lado de otro listo eso se puede programar eso se puede convertir en una cola simple a ver si es que yo veo una fila eso se puede convertir en una cola simple y si es que yo veo un elemento al lado de otro eso se puede convertir en una cola simple observa en este caso aquí tengo una fila de personas si esta fila de personas está haciendo fila para poder pagar la luz y si es que es una fila de personas o una fila de personas o una fila de clientes o una fila de números listo eso se puede convertir en una cola simple y esto que es al acierto es una fila de personas entonces esta fila de personas se puede programar o se puede convertir en una cola simple así es observa en este caso aquí tengo una fila de personas si una fila de personas que está haciendo fila para poder pagar la luz en primer lugar quién ha llegado ha llegado Juan en segundo lugar o después de Juan quién ha llegado ha llegado Pepe y después de Pepe quién ha llegado ha llegado David Sharon Lucas y Alfonso quién está en primer lugar Juan quién está en último lugar Alfonso checa esto pos y ni quién está en la posición inicial Juan pos fin pos fin me dice quién está en la posición final pos fin en la posición final quién está Alfonso ahí está interesante Max clientes 50 eso que significa Max clientes observa significa a cuántos clientes como máximo puedes atender tú puedes colocar simplemente Max igualmente va a funcionar solo para mi gusto pues yo he colocado Max clientes checa chicos solamente voy a recibir 10 cuadernos así que apúrense te das cuenta máximo se va a recibir 10 cuadernos lo siento señores hoy día nuestro sistema está un poquito mal solamente vamos a atender 100 personas al día siguiente 100 personas lo sentimos es que nuestro sistema está un poquito mal y además tenemos pocos cajeros los cuales pueden atenderlos te das cuenta máximo se va a poder atender 100 clientes en tu caso si vas a trabajar con números con cuántos números quieres trabajar bueno casi en los ejemplos que hacemos en el laboratorio casi nunca casi nunca trabajamos con más de 20 valores listo máximo voy a trabajar con 20 números te das cuenta listo así de sencillo en este caso por si las dudas yo quiero trabajar con 50 personas quiero trabajar máximo con 50 números profe si es obligatorio crear esta variable no no es obligatorio no es obligatorio no pero es recomendable no es obligatorio pero si es recomendable observa en este caso a lo máximo tú puedes atender 50 clientes nosotros en cursos pasados hemos trabajado con pilas y una pila que era era un vector en este caso lo mismo pasa con colas simples si vas a trabajar con colas simples estás trabajando inconscientemente con un vector y checa cuando se utiliza este tipo de símbolos cuando se utiliza un corchete por defecto significa que vas a trabajar con un vector solo que nosotros lo hacíamos de esta manera de tipo entero quiero declarar una casa esta casa va a hacer un vector y esta casita va a hacer nueva no va a tener nada pero máximo esta casita cuantas cuantos cuartos va a tener cuantas habitaciones que tenga ventas habitaciones si ya está hemos creado otro vector solo que esta vez el vector se va a declarar de una forma un poquito diferente sabes que voy a declarar una cola de clientes pero esta cola de clientes que es es un vector si utilizas este simbolito significa que esto es un vector es un vector pero un vector de que es un vector de clientes solo que en lugar de llamarle vector aquí se le llama cola cola de clientes a una cola de clientes una cola de clientes es es un vector y un vector que es es una casa y en una casa yo puedo guardar diferentes elementos que es ello esta cola de clientes va a estar vacía perfecto pero esta cola de clientes que va a guardar va a guardar números pero más o menos cuántos números quieres que guarde 50 ahí ya está si esta variable no te simpatiza simplemente lo borras ya que colocas 50 va a funcionar no sabes que voy a declarar una cola de clientes pero no es una variable cualquiera es un vector es un vector de que de clientes que tipo de clientes enteros y esta cola de clientes o este vector de clientes va a estar vacío si va a estar vacío por eso se utiliza new como va a ser un vector más o menos en cada habitación que quieres guardar quiero guardar en cada habitación enteros bueno pero cuantos cuartos o cuantos si cuantos cuartos quieres que tenga este vector quiero que tenga 50 cuartos ahí está no es lo mismo solo que para mí para mi comodidad para mi satisfacción lo quiero hacer así ojo esto lo borras public class cola simple como se llama mi clase cola simple como se llama mi clase cola simple como se llama tu clase cola simple exacto pero checa un poquito más abajo tenemos un método que tiene el mismo nombre y seguramente está mal no en este caso cuando encuentras un método que tiene el mismo nombre que tu clase por defecto ese método es un constructor 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 y se hemos avanzado en programación 2 así es esto que ves acá es un constructor pero que hace un constructor me olvidado un constructor coloca valores iniciales allá veo observa cuando nosotros vayamos a crear una nueva cola simple por defecto como es nueva la cola significa que no hay clientes entonces posición inicial 0 todavía no llegó ningún cliente posición final 0 porque todavía no hay ningún cliente ves ahí está estamos inicializando valores a por si acaso para que la docente no te pesque por si acaso bozas pues mi nombre de ahí no son derechos de autor jaja lo vos así deseas entonces ya sabes cuando vayas a crear una nueva cola de clientes por defecto como la cola como la fila es nueva no hay ningún cliente posición final 0 listo esto es un constructor checa aquí tengo dos métodos y estos dos métodos son funciones como son funciones y como sabe que son funciones las funciones siempre utilizan retun los procedimientos no utilizan retun a ver este método se llama está vacía y es una función porque tiene retun a ver aquí está mira está llena es un método y tiene retun entonces está llena es un es una función a ver adicionar en adicionar no hay retun entonces no es una función no es una función es un procedimiento exacto ah que interesante pero más abajo eliminar cliente mira hay retun entonces eliminar cliente es una función exacto número de clientes en la fila mira hay retun entonces es una función exacto vaciar vacía en vaciar no hay retun entonces es un procedimiento así es mostrar clientes no hay retun entonces no es una función es un procedimiento exacto observa este método o en este caso esta función va a ser la más usada este método está vacía es la más usada va a ser la más usada nosotros en los diferentes ejercicios que enseguida vamos a resolver el que más vamos a usar es este método está vacía y más o menos para qué observa aquí tengo una fila de personas aquí tengo un vector de personas pero recuerda en este caso ya no se llama fila ya no se llama vector ahora ha cambiado de nombre ahora se llama cola de clientes o cola de personas que se yo si aquí tengo una cola de clientes mi primera pregunta es esta cola de clientes está vacía no no está vacía listo como no está vacía entonces yo puedo atender a juan listo a juan ya lo atendí siguiente pregunta esta cola de clientes está vacía no no está vacía aún tienes personas para poder trabajar listo entonces atiendo a pepe listo siguiente pregunta esta cola de clientes está vacía no no está vacía todavía te queda clientes listo atiendo david no atiendo o agarro a david una vez que agarro david yo lo interrogo yo lo evalúo yo etc yo trabajo con ese valor listo agarro al cliente david y lo atiendo le pregunto varias cosas que se yo mi cola de clientes está vacía no no está vacía aún tienes gente para poder trabajar o atender listo agarro hacia a sharon yo le pregunto sharon tú tienes más de 1500 sharon tú eres número par sharon tú eres etc voy preguntando al valor o al cliente al cual me toca atender listo siguiente pregunta mi cola de clientes está vacía no todavía tienes clientes exacto y los voy sacando mi cola de clientes está vacía no no está vacía todavía listo como no está vacía yo lo puedo atender a este cliente ya ya lo atendí ya lo evalué etc mi cola de clientes está vacía sí ahora sí está vacía cuando está vacía ya no haces nada dejas de atenderlos ya no hay a quien atender te sales te sales del trabajo te sales que se lleva pero te sales en mi caso este método se puede hacer de diferentes formas en lugar de hacer boolean puede ser de tipo int pero int es un dato numérico solamente almacena números si esto puede ser cero y esto puede ser uno si fuera el caso de un número si fuera el caso pero porque aquí te da error tú tranquilo solamente es un ejemplo no en lugar de usar números he utilizado otro tipo de dato he utilizado el dato de tipo boolean los datos de tipo boolean solamente pueden guardar dos dos valores true o false solamente esos dos valores y observa ya por defecto apenas empieza este método apenas se llama a este método yo ya estoy creando una variable esta variable es de tipo boolean y ya le estoy dando un valor falso si sabes que este método cómo se llama se llama está vacía declaró una variable de tipo boolean y es falso pero por qué falso qué significa este falso aquí lo he comentado significa que la fila no está vacía pero cuando va a estar vacía cuando ya no tengas a nadie a quien atender observa aquí he colocado pos ini es igual a pos final cuando la posición inicial llegue a posición final significa que está lleno y eso cómo sería observa cuál es la posición inicial 1 posición final 6 a juan ya lo atendimos y entonces todo esto cambia ¿quién está en la posición inicial? Pepe, pero a Pepe ya lo atendimos todo esto cambia ahora ¿te das cuenta? la posición inicial va cambiando ¿no es cierto? a David ya lo atendimos entonces otra vez cambia ¿cuánto vale la posición inicial? 1 ¿la posición final cuánto vale? 3 ¿posición inicial es igual a la posición final? no ya atendimos a Sharon los valores cambian ¿te das cuenta? ya atendimos a Lucas ojo ¿quién está en la posición final? Lucas ¿quién está en la posición final? Alfonso ¿cuánto vale posición inicial? 1 ¿cuánto vale posición final? 2 ya atendimos a Lucas ¿quién está en la posición inicial? Alfonso ¿quién está en la posición final? Alfonso ¿cuánto vale posición inicial? 1 ¿cuánto vale posición final? 1 ¿te das cuenta? cuando se llegue al mismo valor ya puedes sospechar que ya se está por vaciar o que ya está vacía ¿no? ahora observa en este caso acá ya no va a haber nadie ¿lo ven? ya no va a haber nadie entonces posición inicial 0 ¿0 por qué? porque ya no hay nadie posición inicial 0 posición final 0 ¿0 es igual a 0? sí ¿qué pasa? cuando posición inicial alcanza la posición final el estado cambia cambia a true ¿esto qué significa? se actualizó el estado ¿no? el inicio alcanzó el final significa que ya se llenó o que ya no hay nadie mejor dicho jajaja en fin ya lo analizamos ¿ves? ahí está Checa ¿a cuántos puedes atender? máxima puedes atender a 50 personas ¿cuándo puedes sospechar que tu cola de clientes está llena? máximo ¿cuánto puedes atender? 50 personas en este caso ¿cuántos clientes tenemos? 6 que sea 6 por esta vez ¿sí? 6 listo posición final ¿es igual a 6? posición final ¿es igual a 6? sí entonces la cola de clientes está llena ya no puedes meter más gente ¿por qué? porque ya has llegado al máximo de clientes a soportar etcétera ahí está entonces con este método vas a poder saber si tu cola de clientes ya está totalmente llena listo observa estos dos métodos casi tienen la misma estructura casi son idénticos casi jajaja declaramos una variable de tipo estado este estado va a ser de tipo boolean al ser de tipo boolean solamente puede guardar dos valores true o false ¿sí? por defecto está llena yo supongo lo contrario no está llena es por eso que colocó false pero cuando posición final llegue al máximo de clientes a soportar uy ahí sí la variable tiene que actualizarse tiene que valer true listo al ser true significa que ya hemos atendido al máximo de clientes que ya estamos al tope que ya estamos llenos que ya no podemos atender a nadie más pero si no se cumple esta condición entonces nada que ver ¿no? false bueno sigamos checando más ejemplos en este caso máximo puede atender a seis personas es un ejemplo máximo puede atender a seis personas pero por el momento ya tengo tres personas en la fila tengo tres personas en mi cola de clientes ¿sí? supongamos siguiente paso adicionar un cliente ¿qué es lo que voy a adicionar? un cliente y este cliente ¿qué es? es un número ya sé para que sea más fácil voy a colocar numeritos ahí está tengo tres clientes numéricos pero todavía tengo campo para tres más antes de colocar algún mira imagínate aquí lo voy a dejar llenito ¿sí? ahí está quiero adicionar un cliente ¿este cliente qué es? es un número antes de adicionar un cliente más porque mira ya no hay campo antes de adicionarlo preguntamos che ¿está llena la cola de clientes? sí está llena uy como es verdad ¿qué va a pasar? lo siento la cola o fila de clientes está llena ¿te das cuenta? funciona ¿pero qué pasa si la cola de clientes no está llena? ¿está llena? no, no está llena todavía queda tres campos más no está llena listo como no está lleno la posición inicial mejor dicho la posición final que se incremente así era ¿no? che ya que vamos a meter a un cliente numérico ¿está llena la cola de clientes? no, no está llena aún soportamos a más listo siguiente paso incrementame la posición inicial 4 incrementame en la cola de clientes en esa nueva posición en la cola de clientes en esa nueva posición colócame a ese cliente que está entrando en este caso al 2 bueno sigamos con más aquí se llama eliminar cliente ¿cómo se llama este método? eliminar cliente tú le puedes colocar otro le puedes colocar atender cliente o puedes colocar el nombre quitar de la cola de clientes para hacer atendido tú decides el nombre ¿cómo se llama este método? eliminar cliente chaca antes de eliminar un cliente preguntamos lo siguiente ya que vamos a quitar a un cliente de la cola de clientes ¿está vacía mi cola de clientes? si está vacía no hay a quien atender uy como no hay a quien quitar de la fila entonces lo siento la cola de clientes ya no tiene clientes pero checa uy esta cola si tiene clientes esta cola de clientes si tiene clientes para atender la cola está vacía no listo vamos acá y en otras palabras este código ¿qué es lo que hace? este código captura al primer elemento ¿para qué lo captura? ¿para qué captura este primer elemento? primer paso para quitarlo de la fila una vez que lo quito de la fila una vez que lo tengo delante de mí ya puedo evaluarlo a este 123 yo lo puedo evaluar ¿sabes qué? ¿eres mayor a 0? ¿eres menor a 0? ¿eres igual a 0? ¿eres primo? ¿eres capicua? ahí está este método eliminar cliente me sirve para poder evaluar a ese elemento pues el cual he quitado de la fila y listo bueno en este caso acá tengo un nuevo código se llama número de clientes gracias a esta fórmula mágica yo puedo saber cuántos clientes tengo usted puede saber cuántos clientes tiene solamente con esta fórmula mágica así es observa ¿cuántos clientes tengo? cuatro pero ¿qué pasa si tu jefe te dice lo siguiente? ¿o qué pasa si el jefe dice lo siguiente? este lo siento señores usuarios pero solamente vamos a atender hasta la mitad es que tenemos una reunión importante y no nos podemos dar el lujo de atenderlos a ustedes lo sentimos solamente vamos a atender hasta la mitad ¿cómo haces para llegar hasta la mitad? muy fácil este código ¿qué hace? te devuelve el número de clientes ¿cuántos clientes tienes? uno, dos, tres cuatro te va a devolver cuatro clientes cuatro clientes tienes tienes que ir hasta la mitad dividido entre dos listo ¿cuánto va a ser el resultado? va a ser solamente dos listo y así de sencillo entonces ¿cuál va a ser tu límite? tu límite va a ser igual a dos solamente puedes ir hasta dos solamente vas a tener hasta la mitad listo post-ini ¿cuánto vale? uno post-ini es igual al límite no listo tú sabes que va a ir incrementándome post-ini ¿cuánto vale dos? dos es igual a dos sí, listo ya hemos llegado a la mitad ya no tienes a nadie más ahí está para eso me sirve número de clientes si quieres lo utiliza si no, no en fin mostrar clientes ¿para qué explicarte? su nombre lo dice todo muestra los clientes los cuales tenemos en la fila ¿no? llenar clientes bueno, aquí tengo dos métodos un método que llena a los clientes de forma manual tú colocas los valores manualmente si quieres llenar a la cola de clientes con valores aleatorios utilizas este método llenar fila con clientes aleatorios ahí está con clientes entre 0 y 10 o 0 y 9 si no me equivoco listo ya está eliminar primer elemento esto nada que ver sí, seguramente es un método que sea que sea que sea colado por ahí esto nada que ver lo bozas nada que ver listo bueno en este caso trabajamos con el main main es el punto inicial de ejecución todo lo que quieras que suceda tiene que estar dentro de main acá tenemos varios métodos si quieres que estos métodos se utilicen tienen que estar dentro de main si no colocas nada dentro de main no va a suceder nada jajaja dentro de main estamos declarando un par de variables ¿no? un par de variables o valores o que se yo valor cap es de tipo escáner recuerda escáner es aquel que te permite capturar los valores introducidos por teclado y esos valores introducidos por teclado van a ser capturados por la variable valor cap valor cap tiene los valores que tú vas a introducir por teclado listo aparte acá tenemos cola simple de tipo cola cli y eso que significa a eso iba observa nosotros digamos que hacemos esto n es de tipo entero ahí está esta variable se llama cola cli o simplemente c1 ¿qué te parece? cola 1 ¿sí? o clientes ahí está cola de clientes 1 listo esta variable es de tipo cola simple pero ¿qué es cola simple? es una clase entonces cc1 cc1 es de tipo no cc1 es una instancia o es una copia o es un objeto de tipo cola simple esto al ser una instancia o al ser una copia de tipo cola simple esta variable puede utilizar todos estos métodos perfecto esta cola de clientes ¿no? así cola de clientes esta cola de clientes va a tener todas las características de todo esto listo va a poder utilizar todos sus métodos esta cola de clientes ¿va a ser nueva? sí va a ser nueva listo y más o menos ¿qué valores iniciales va a tener? va a tener estos valores iniciales ¿esto qué es? es un constructor aquí está mira listo está llamando al constructor listo y cuando se llama al constructor ¿qué pasa? se tiene valores iniciales entonces ¿sabes quién? cc es una cola de clientes y va a heredar todos estos métodos va a ser una nueva colita de clientes y sus valores iniciales van a estar en cero bueno comenzamos con la solución a los diferentes ejercicios observa para poder resolver cualquier ejercicio de cola simples hay una receta hay una receta así es si tú sigues esta receta listo cualquier ejercicio de cola simples es sumamente fácil obviamente para poder resolver ejercicios de cola simples necesitas un poquito de experiencia en programación 1 un poquito de experiencia con el tratamiento de números como por ejemplo verificar si es capicua verificar si es par verificar si es primo etcétera en este curso paso a paso vamos a presentarte la receta para poder resolver cualquier ejercicio de cola simple además vamos a ver cuándo podemos utilizar una cola auxiliar quizás has escuchado a tu docente decir lo siguiente chicos utilicen pues una auxiliar una cola auxiliar y la pregunta surge cuándo podemos utilizar una cola auxiliar cuándo no cuándo sí en qué casos en qué casos no puede utilizar dos colas auxiliares mmm observa primera pregunta contar los elementos pares de esta cola de clientes la pregunta es necesito una cola auxiliar para poder resolver esta operación o no necesito desde mi punto de vista no necesitamos pero quizás me digas y cómo se ha dado cuenta que no necesitamos observa solamente me piden contame los clientes no solamente contame cuántos son pares nada más luego no los quiero volver a ver solamente quiero que me digas cuántos son pares nada más si ahí está si no te piden volver a ver a esta cola de clientes sin auxiliar si te piden ver a los clientes otra vez a sí o sí necesitas auxiliar observa dada esta cola de clientes multiplicar o duplicar a los clientes pares este es par no este es par sí este es par sí entonces se duplica su valor te das cuenta al principio tenías esta cola pero al final te piden que muestres esta cola y te piden que dupliques los valores si te piden volver a ver la misma cola pero transformada listo sí o sí necesitas una cola auxiliar en este caso que se nos pide solamente contame cuántos son pares me pide contame cuántos son no me piden volveme a mostrar a los clientes no 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 solamente me dice contame como me dice contame cuántos son listo sin auxiliar si me piden mostrame a la cola pero transformada con ciertos valores sí o sí necesitamos una cola auxiliar listo primer paso vamos encimita de main sí arriba de main aquí listo y colocas public public void sí public void que se llame problema 1 p1 listo abres paréntesis abres una llavecita sí si no sabes cómo se saca esa llave fácil no te copias de aquí control c clic izquierdo acá control b chica listo presionas un enter y automáticamente esa llave se ha complementado llave de inicio llave de cierre lo comentas sí fin del problema 1 listo clic izquierdo aquí adentro comentas otra vez es contar cuantos clientes son pares listo enter primer paso si o si necesitas un capturador de clientes entonces acá de tipo entero voy a crear una variable que se llame capturador de clic capturador de clientes va a ser de tipo entero ahí está enter solamente puedo trabajar si la cola no está vacía está vacía no listo puedo atender está vacía no listo puedo seguir atendiendo está vacía listo puedo seguir atendiendo está vacía no todavía no está vacía listo puedo seguir atendiendo está vacía sí ahora sí está vacía entonces ya no atiendo a nadie en este caso esto está vacío no eso tengo que preguntar un while abres paréntesis abres una llavecita enter si presionas enter automáticamente se ha colocado la llave de ss del while y rápidamente lo comentas fin del while es obligatorio comentar no pero es recomendable para que así sepas en dónde estás si yo estoy aquí gracias a este comentario sé que estoy fuera del while si estoy aquí estoy dentro del while entonces el comentario me ayuda mucho por lo menos a mí voy a preguntar está vacía solamente escribes tres letras e s t ahora presionas control sin soltar y una sola vez la valla espaciadora control sin soltar y al mismo tiempo una vez valla espaciadora esto para qué para poder complementar código observa control sin soltar valla espaciadora una vez y listo se está auto complementando aquí tengo disponible mis métodos y solamente puedo trabajar con el método está vacía dos clics acá listo pero checa mi cola de clientes está vacía no y me va a devolver false se va a salir del while solamente va a entrar al while si me da verdad si la condición se cumple entonces yo lo voy a negar voy a utilizar el signo de admiración observa no es una invertida es un signo de admiración y lo va a negar observa está vacía está vacía no no está vacía entonces tienes que seguir trabajando está vacía no entonces tienes que seguir trabajando tienes que seguir trabajando voy a seguir trabajando sí true ves está vacía no y va a negar el resultado lo niega lo contrario de no sí y listo va a entrar al while una vez que entramos acá podemos atender al primer cliente listo acá quiero capturar a ese cliente sí ahí está a cómo puedo capturar el primer cliente fácil con el método el y elimina cliente solamente el y escribes control vas despacio de la listo ya está punticoma ves esto ya es una receta sí o sí no ya está una vez que atiende una vez que capturas ese cliente el cliente ya lo tengo aquí delante de mí ahora qué hago quiero preguntar una vez que capturas ese cliente lo evalúas listo acá sí o sí un if un if para poder evaluarlo qué voy a hacer voy a preguntar si es par ¿no? che que sea click up ¿te parece? capturado captura ¿cómo se llama ahora? captura cliente que se llame click up cliente capturado me parece mucho mejor ahí está y hacemos una pregunta este cliente que hemos capturado módulo 2 es igual a 0 es par este cliente si es par ¿para qué va a pasar? no dice mostrame quiénes son pares me dice contame me falta otra variable de tipo entero que se llame cont contador ¿qué te parece contp? contador de pares de ti depende cp contador de pares de ti depende ¿cuántos pares hemos contado hasta el momento? como de 100 vamos a trabajar al empezar siempre vale 0 ¿sí? de 100 vamos a trabajar ¿sí? de 100 voy a entrar a while así que ¿cuántos hemos contado? 0 listo aquí de 100 se va a actualizar si el cliente que hemos capturado es par ¿es par el cliente? no, no es par uy, qué macana pero digamos que ha sido par digamos ¿sí? el cliente que has capturado es par sí, sí es par entonces el contador de pares se incrementa en una unidad listo ahí está sí, ya sé tal vez me vas a decir esto debería hacer abajo depende de ti solo que en este caso yo azuladito ¿sí? y acaso no vas a utilizar este llaves no, no es necesario si es una instrucción no necesitas llaves simplemente azuladito colocas listo eso es todo ¿no? y si es par listo lo va a contar luego va a venir acá y otra vez preguntamos acá che ¿la cola de clientes está vacía? no no está vacía ese no lo va a negar sí y va a entrar por acá ¿no? no era la respuesta y lo niega con esto sí y entra por aquí y listo otra vez capturamos a ese cliente otra vez lo capturamos otra vez listo y preguntamos ¿es el cliente capturado es par? si es par listo contámelo otra vez y así pero checa ¿quién tiene mis resultados? este cp acá mostramos un mensajito system system control pares de espaciadora te vas abajo enter mira te estás dando cuenta estoy escribiendo menos y acá voy a decir número de clientes pares si tú quieres puedes colocar números pares clientes pares elementos pares encontrado depende de vos ahí está espacio y concatenamos ¿quién tiene mis resultado? este tiene mis resultado ahí está listo ahora ¿será que funciona? vamos a ver con esto ya está esto es una receta sí o sí vas a usar while sí o sí vas a tener que capturar y sí o sí evalúas vas a ver que en los distintos ejercicios que vamos a hacer siempre se va a repetir el mismo patrón listo acá estamos creando una variable de tipo cola de clientes pero mi cola de clientes es nueva no tiene clientes listo cola de clientes punto y me va a salir los diferentes métodos y le dices doble L llenar clientes aleatorios ahí está listo sí pero mira me está pidiendo un parámetro de entrada uy me ha faltado un pequeño detalle jefazo acá de tipo entero nc número de clientes cuántos clientes quieres tener esto va a hacer igual recuerda que escáner me captura los datos introducidos por teclado sí che de los valores que has capturado punto convertímelo por favor entero next int no next int ahí está punto y coma aquí me falta incluso un mensajito un mensaje de concatenación system control bars de paseadora ingrese el número de clientes ahí está esto lo voy a posar esto lo hago para que estos dos se muestren en una misma línea ya está aquí estoy pidiendo por favor me das el número de clientes y lo que yo escriba va a ser almacenado acá nc número de clientes acá cc es de tipo cola simple y a esta colita de clientes vamos a llenar sí vamos a llenar esta cola de clientes pero con cuántos clientes según los clientes que hayan sido introducidos listo una vez que la cola se ha llenado con cinco clientes digamos respecto de esta cola bueno yo quiero mostrar qué clientes han entrado listo una vez que ya tengo clientes mi cola de clientes punto problema 1 quiero utilizar este método de mi cola de clientes yo quiero saber cuántos son pares probemos ejecutamos esperamos un par de segundos observa número de clientes que entre en 5 listo estoy introduciendo el 5 enter mira ahí está 5 clientes de esos clientes cuántos son pares el 4 y el 6 son pares pero mira número de clientes pares 3 al 0 más lo está contando uy el 0 no contaremos al 0 que el 0 no valga buena opción observa acá ojo dónde estás dónde estás aquí voy a colocarle este simbolito no mejor no system esto voy a hacer para que el resultado no se junte si esto es un detalle decorativo ahí está y no quiero que tome en cuenta el 0 y ese cliente capturado que sea distinto de 0 ahí está ¿si? este cliente que has capturado es par si es par pero también que ese cliente capturado que sea distinto de 0 hasta para que no lo tome en cuenta el 0 listo hacemos coser ¿cuántos clientes quieres? 7 clientes voy a atender ahí está de los 7 clientes ¿cuántos son pares? el 8 1 el 4 2 dos pares listo Chiyokin y además gracias al detalle decorativo el resultado se ha mostrado abajo gracias a esto el resultado no se ha juntado listo